Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, si me ven igual que en el video anterior. El día de hoy les traigo otro hilo, otra teoría conspirativa alrededor de otro programa mexicano que, bueno, ya ahorita ya no está en emisión, ahora sí que el programa ya se cerró, pero, bueno, tuvo muchos misterios alrededor de eso y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así tal cual como pasó con el anuncio que salía en el canal 5, pues más o menos de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Está muy interesante, les aseguro que si ustedes viven en México, sus mamás, sus abuelitas o hasta a ustedes les tocó ver algo de este programa. Así que siéntense, pónganse cómodos, tráiganse su botanita para que veamos juntos toda esta teoría conspirativa y hasta le puedan preguntar a su mamá o sus abuelitas si esto fue cierto y muchos recuerdan que fue como trending en aquellas épocas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Les dejo por aquí por los lados, como siempre, mis redes sociales para que allá me sigan. Si tienen de algún otro tema que ustedes quieran que hable, díganmelo por allá, por DM, yo los estoy... De hecho, hay muchas personas a las que les contesto, o sea, estoy revisando constantemente los mensajes, les subo historias, que las encuestas, que las preguntas, etcétera, etcétera. Aquí les dejo mi Facebook, que diario también tienen contenido por allá y mi Twitter, pues también. Así que ya les digo, si tienen algún tema, algún caso, déjenlo ustedes como este de hilos conspirativos, sino también puede ser algún caso como el pasado de Venezuela o algún caso de TikTok, Instagram, Facebook, lo que ustedes quieran, todo díganme por allá, ¿ok? Así que, bueno, suscríbanse. Antes de que se vayan, vamos a comenzar ya con el video. Ahora, en lo que voy preparando todo aquí, les quiero decir que me dicen que hablo muchísimo. Pues sí, porque uno, mis videos no me gusta hacerlos como... Y bueno, antes de empezar aquí, les voy a poner si le quieren adelantar este rollo, pero si son nuevos, mis videos yo no los hago como un documental, cero, eso no lo van a encontrar aquí. Si quieren ver eso, creo que hay muchos canales que hacen ese mismo estilo de videos como documental, yo no, a mí me gusta más hacerlo platicado, con palabras informales, para que sea un poco más ameno, más cómodo de escuchar que como un documental, porque personalmente eso a mí no me gusta, entonces no voy a hacer algo que a mí no me gusta, en mi canal, ¿ok? Ahora sí, y me gusta platicar con ustedes también, y dar comentarios así como que random, o lo que voy pensando, así que eso van a ver aquí. Ok, del programa que vamos a estar hablando el día de hoy, se llamaba La Oreja. Lo transmitían en Televisa, o por Televisa pues, y les digo, ya no lo pueden ver, porque el último programa que fue de ellos fue el 2 de enero del 2009, o sea, ya tiene más de 10 años que ya, ya no se transmite ese programa. El programa este era como de chismes, era un programa de televisión donde comentaban, pues, los chismes de la farándula, ¿no? De que tal se casó con tal, de que este le puso el cuerno fulanito, y eso era lo que comentaban, entre, pues, otras secciones que de risa, para hacer ameno el programa, y, pues, bueno, obviamente tenía ciertos conductores, era representado por ciertas personas, y, pues, de ahí empieza todo esto. Estuvo varios años en emisión, de hecho, empezó en el 2002 y terminó en el 2009, pues, bastantes años. Ahora sí que se podría parecer como el de ventaneando, creo que ese todavía está vigente, y digo creo, porque la verdad es que mi mamá no me dejó consumir mucho de estos canales cuando era chica. Pero bueno, vamos a empezar. Si ustedes le van a preguntar a algún familiar suyo que sí se acuerda de esto, esto ocurrió en el 2004, entre los meses de julio y septiembre, ¿ok? Se van a preguntar a mamá qué pasó entre julio y septiembre con el programa de la oreja del 2004. Como les dije, pues, este es un programa X, de entretenimiento mexicano, y creo que era muy popular en aquel entonces. O sea, la verdad es que casi todas las personas lo veían. Ahora, pareciera que este programa, pues, no tiene nada de diferente con otros programas que hacen exactamente lo mismo, ya que todos manejan como cierto, como mismo estilo. No sé si porque se los marque la televisión o qué, pero bueno, todos tienen lo mismo, entonces, pues, no era así como que, wow, este programa está súper diferente, porque no lo era. Hasta que sucedió este fenómeno, que puso en duda a muchas personas de seguir viendo la oreja, y de hecho, también se dudaba que siguiera en emisión el programa. O sea, dudaron en cerrarlo de esto que ocurrió. Y se buscaba que los productores tuvieran como más interacción en tiempo real con los espectadores. Entonces, la idea que se les ocurrió fue que ya empezaba el celular, de que los mensajes y esto y otro. Y bueno, la idea era de que desde los teléfonos celulares, si ustedes les daban como un número y mandaban un mensaje, ya saben, de que el típico, de que manda un mensaje a 31444 y va a aparecer, entonces aparecían obviamente los mensajes que ahí mandaban, de que opiniones sobre el programa o cosas así, iban apareciendo ahí en tiempo real conforme los iban mandando. Es obvio que tenían un filtro o alguien los recibía y pues pasaba los que, pues, estaban pasables, porque pues es obvio que muchos van a poner maldiciones o cosas que no van. Y pues bueno, entonces aparecían en la parte inferior de la pantalla, creo que todavía algunos programas utilizan esta modalidad, y pues bueno, duran no tanto tiempo, pero bueno, lo suficiente como para alcanzarlos a leer. Se intentaba ahora sí que una retroalimentación del público conforme lo que iba pasando en el programa, aunque pues los que estaban presentando el programa ni los leían, o sea, no tenían nada que ver. Pero, a mediados del año, digo, entre julio y septiembre, pues hubo varias quejas sobre esta modalidad de parte de los espectadores del programa, porque decían que varios mensajes les daba, o sea, no eran cómodos de ver, o les daba como ansiedad, o pues sí, los sacaban de onda de por qué esos mensajes estaban apareciendo en el programa. Lo curioso es que no era como de que hubiera aparecido maldiciones, o alguna ofensa, o hablando de un tema, pues que estuviera mal, o sea, nada en específico, sino que decía que de repente había palabras, como que no tenían nada que ver, y de hecho, estas palabras, como si supieran realmente que sí las estaban pasando y que era algo malo, duraban menos de lo común. O sea, apenas si podías ver el mensaje bien de qué era lo que estaba pasando, cuando ya lo habían cambiado a un mensaje normal de, oh, saludos a mi tío, bla, bla, bla. De hecho, apenas decías, ¿qué? ¿qué dice? y ¡pum! ya te lo habían cambiado, así como que pocos segundos era lo que duraba, pero lo suficiente para que varias personas se dieran cuenta de los mensajes raros que estaban apareciendo ahora, porque no eran uno o dos, o sea, sí llegaban varios mensajes, como por ejemplo este que les voy a estar poniendo en pantalla, si se fijan, no tiene nada que ver con el tema, arriba dice Edith González y bla, 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 y dice el mensaje que mandan, muerta encontrar hija. O sea, uno supondría que pues ya hay un filtro para eso porque aparecía ahí. Pero las personas empezaron a decir que a pesar de que uno tenía pocos segundos literal para ver este mensaje, como que sí lo alcanzabas a ver y se te quedaba como en la mente, como si las palabras así te rebotaran en el cerebro, o sea, como si se hubieran impregnado a ti y se hubieran pegado, o sea, las entendías a pesar de que no tuviste mucho tiempo para leerlas o comprender siquiera lo que estaban, pues ahí leyendo. Entre varias palabras que ponían así raras, muchas eran como rojo, perro, oro, y otros decían que habían visto en otros idiomas, o sea, no solo en español. De hecho decían que hasta en latín, o sea, entonces aquí van a estar viendo en pantalla cómo de repente aparece, o sea, los voy a poner en cámara lenta como las partes donde aparecen los mensajes raros, porque son rapidísimos, rapidísimos, o sea, dos segundos. Ahora, no bastaba con que las palabras se te quedaran como impregnadas en la cabeza, sino que ya que leías el mensaje y se te quedaba en la cabeza, como que les daban unos periodos de amnesia cortos, como que a ver qué, qué estaba viendo, o qué, 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 si me entienden como que se quedaban casi casi hasta en un trance por haber visto estas palabras. De hecho, había personas que caminaban de un lado a otro sin saber ni siquiera qué estaban haciendo o a dónde iban, o sea, no recordaban que esto habían hecho como si fueran un sonámbulo, pónganle ustedes. También hubo gente, pues yo creo que esto ya está más exagerado, donde decían que hasta fuera de su casa, casi cruzándose la calle, pues sí, con riesgo que los atropellaran por no saber ni qué estaban haciendo, pero bueno, se me hace que esto ya le estaban echando mucha crema, ¿verdad? Y ahora, obviamente, es aquí cuando mucha gente duda sobre esto, porque dicen, es que estos son como estrategias de marketing para obviamente subir el rating, y pues obviamente sin ellos, ahora sí que quererlo, pues sí se dio, porque pues empezó a hacerse popular esta teoría de que pues esto estaba pasando, más gente se metía a ver los mensajes para ver si le pasaba, y pues obviamente subió el rating muchísimo. De hecho, sí creyeron de que no es cierto, esto lo están haciendo, pues sí, como les digo, un marketing, hasta que ocurrió esto, donde ahí fue cuando casi cancelan todo el programa. Hubo una persona que quería demandar a Televisa por lo que le había pasado a su mamá cuando estaba viendo el programa de la oreja. Dijo que, o sea, que los iba a demandar por graves secuelas psicológicas, así tal cual, que pues que le dejó a su mamá. La señora esta decía que su mamá estaba viendo la oreja transmitido en su horario normal, cuando de manera repentina empezó a gritar de miedo, de horror. Esta persona se encontraba en otra habitación, escucha gritar a su mamá, y pues acude, ¿no? O sea, va a ver por qué estaba gritando, y la encontró en el piso, arrastrándose, y como que queriéndose arrancar como la piel de la cara con sus propias uñas, y a la vez que gritaba así como que, ¿quiere que vaya? No dejes que me agarre. Y con más gritos como de ayuda. O sea, como, les digo, como si estuviera en un trance, como si estuviera viendo alucinaciones, no sé. Y pues cuando le preguntan, ¿por qué? ¿Qué te quiere llevar? ¿De qué estás hablando? Su mamá solo como que señalaba al televisor, y pues proyectaba justo en ese momento una imagen congelada de la cara de Juan José Origel, que es uno de los productores, presentadores más bien del programa, y según tenía un mensaje como de texto que no se veía bien en la parte inferior de la pantalla. A partir de ahí, pues esta persona trata de demandar a Televisa, y es ahí cuando ya ponen, ¿no? Pues a ver, ¿tenemos que cancelar o qué onda? Y a partir de eso, muchísima gente también fue a, pues así, a reclamar que les había pasado exactamente lo mismo. Y pues bueno, a pesar de que no hubo tal cual una demanda, así puesta bien, fue tanto como la mala publicidad o la mala fama o tantas reclamaciones que sí los productores decidieron como que, a ver, vamos a ver si se cancela porque pues nos haya rebasado, pues. También se decía que no sabían si esto era cierto o era como una estrategia que había hecho pues el programa que les hacía competencia, pues igual para hacerles mala publicidad y pues que la gente por miedo empezara a buscar otros programas similares, que también puede ser. O que sí, sí fue como una falla, pues en la transmisión del programa de la oreja. Ahora, hay, les digo, este show ya se canceló desde el 2009, ¿no? Pero hay un, pues ciertos videos de este programa en YouTube, ya saben que en YouTube hay todo, y hay un fragmento del programa, pero pues les digo, este video ya tiene años. Lo curioso es que en los comentarios hay un usuario que se llama Rayo Blanco que escribe, ha escrito comentarios por más de tres años, o sea, tres años comentado en el mismo video. Parece que se está peleando con alguien, parece que alguien le está contestando, pero no se ve como la otra parte de la pelea, simplemente se ve lo que escribe el tal Rayo Blanco. Pero, o sea, ¿por tres años? Regresando un poco a la transmisión esa maldita, donde se supone que muchos, pues tuvieron secuelas psicológicas, decían personas que habían desaparecido, o sea, hubo también reportes de personas que desaparecieron a raíz de que vieron ese programa, y supuestamente esta imagen que van a estar viendo es la supuesta noticia con fecha que concuerda con, pues con la transmisión de ese programa cuando, pues las mujeres desaparecieron, porque bueno, tenía como más audiencia de mujeres que de hombres este programa. Y bueno, de este, ahora sí que, de esta teoría conspirativa, ustedes lo pueden tomar como creepypasta, como leyenda urbana, como que un misterio, ahora sí que como ustedes lo quieran tomar, pero de que ocurrió algo extraño, ocurrió algo extraño, que muchas personas se quejaron de lo mismo, muchas personas se quejaron de lo mismo, ahora sí que lo mismo que pasó con el caso del Furby, que fue el video anterior que subí, de que sí, no hay así tal cual de que un caso que sea súper público, de que esto me pasó, no sé qué, pero hay muchas personas quejándose de lo mismo, lo cual no puede ser una casualidad. Y pues bueno, le quiero agradecer a Jessica Alejandra, que fue quien me atrajo la atención a este caso, y les digo, si tienen más casos de los que quieran ustedes que yo hable, así, menciónenme en Twitter o por Instagram, díganme y pues yo voy a verlos y pues para hacer videos de eso. Espero que les haya gustado, díganme en los comentarios ustedes qué opinan, le preguntaron a sus mamás, abuelitas, papás, si vieron este programa o qué pasó, o a ver de qué se acuerdan ellos, y me dicen en los comentarios, los estoy leyendo, dándoles corazones, los quiero mucho, ya saben que sus saludos hasta el final. No olviden suscribirse antes de que se vayan, y regalarme un like, me ayuda muchísimo, los quiero, y nos vemos en los siguientes videos, les mando mil besos, y aquí les dejo los del emoji secreto, si quieren ser saludados por medio del emoji, pues me tienen que seguir en Instagram para que vean cuáles, los quiero, bye bye.